Por primera vez en Barranca Bermeja estará presente el catalogado mejor actor de la televisión colombiana Robinson Díaz y lo hará para brindarle un espectáculo a todos sus habitantes. Llega con la presentación de la obra titulada Sexo, que explica lo que usted debe saber sobre el sexo de los animales. Bueno, Robinson Díaz y el señor Alberto Barrero están liderando un plebiscito mundial para que nosotros los seres humanos tengamos o tomemos conciencia sobre la importancia de emular al reino animal en cuanto a las relaciones sexuales. Por eso Robinson Díaz a través de una risoterapia y el señor Alberto Barrero vienen a Barranca Bermeja para incluirnos en ese plebiscito. Por eso es importante que nosotros los barranqueños asistamos al Club Infantas y seamos partícipes de ese plebiscito. Si usted desea ser una de las dos personas ganadoras de las dos entradas que regala Telepetróleo, tu canal, nuestro canal, solo debe dirigir una carta a nuestras instalaciones y especificar con cuál de los animales, como el pulpo, ácaro, yegua o bonobos, se identifica y por qué. Sí, Telepetróleo está apoyando 100% este evento cultural, es una risoterapia en la que usted no puede faltar y tenemos algo especial para todos los televidentes de Telepetróleo, tu canal, nuestro canal, donde pueden participar dos personas para que asistan a un almuerzo el día 21 de noviembre. El plazo para la entrega de la carta será hasta el próximo 15 de noviembre y podrán hacerlo en la calle 50, número 2242, esquina de edificio Villa Marta, en el barrio Colombia. Tenemos plazo de traerla hasta el día 15 de noviembre, por favor, vamos a participar. Esto es algo interesante, es el mejor actor de Colombia que viene por primera vez a Barranca Bermeja, acompañado del señor Alberto Barrero y bajo la producción de Patricia Grisales. Dos cartas serán las ganadoras y desde luego las personas tendrán la oportunidad de ganarse un almuerzo con estos dos reconocidos actores de talla nacional y de gran trayectoria.